Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magazine de la Mañana con Nuria González Queremos informarte Bueno, estamos de vuelta en el Magazine de esta mañana Y además muy contentos Es una entrevista que llevábamos esperando ya algunos días Sobre todo desde que conocimos la noticia Para poder dar a conocer lo que se va a producir el próximo día 17 de julio A las 9 de la noche en el Palacio de Formación y Congresos Y además con entrada libre y gratuita Siempre y cuando sea adaptándose a las medidas sanitarias recomendadas Hablamos de la ciudad sin amanecer Del último trabajo de nuestro querido Adrián Tejero El cineasta majorero Que bueno, entre Barcelona y Fuerteventura Siempre hay un espacio para Onda Fuerteventura Bienvenido Adrián Hola, muy buenos días Muchísimas gracias Nuria por invitarme de nuevo como siempre Y sí, a ver que hoy tenemos más invitados Hoy vienes, hoy ya vienes con la plantilla, con el elenco Ya vienes con los directores Al principio venía como un director con aspiraciones Y ahora mismo ya viene Claro que sí Bueno, parte del equipo Que no es todo Parte del equipo que hoy ha podido acompañarnos Entre ellos Rugger Trejo Que es cámara Uno de los operadores De este thriller Detectivesco Del que vamos a hablar inmediatamente Garoe Herrera Actor Que además se forma parte habitual Normalmente en los trabajos de Adrián Tejero Lo hemos visto en alguna que otra ocasión Y también Tomás Gopar Actor también Gracias por estar aquí Bueno, la ciudad sin amanecer De ahí que tengamos hoy un fondo Tan oscuro, ¿no? Que ilustra Todo esto Todo esto que está aquí Es la ciudad sin amanecer de Adrián Tejero Cuéntanos Adrián ¿De qué va esto? De la ciudad sin amanecer Sí, bueno Lo que nosotros queríamos vender Sobre todo era la idea esta De que, como he dicho muchas veces De que no solo somos un plató natural Y bueno Incluso aquí nosotros creamos nuestro propio plató Por así decirlo Es un cortometraje que parte de la juventud majorera Porque al final es todo producto majorero Somos todos jóvenes majoreros de aquí Compusimos la banda sonora con músicos majoreros de aquí Por un compositor majorero de aquí Y al final es todo como hecho de aquí para aquí, ¿no? Y es sobre todo lo que queremos vender De que si se dan las oportunidades Pues pasan estas cosas Bueno, yo quiero hablar también incluso de la banda sonora De la banda sonora de este nuevo proyecto Que también es de aquí Cuando decimos de aquí No nos estamos refiriendo a ninguna orquesta de Canarias Hablamos de la banda La banda insular de Fuerteventura Estamos hablando, bueno De un equipo compuesto por gente De la Escuela Insular de Música de Fuerteventura Y de otro tipo de músicos Dirigidos por Rábalo Moro Y con Daniel González como técnico También dos majoreros Y que, sí, bueno Una banda sonora que compusimos aquí nosotros Para la banda sonora Para tener también como esa parte musical propia Por así decirlo Esa identidad que al final Es una pieza fundamental dentro del cortometraje Y muy orgulloso de eso De que haya podido ser con gente de Fuerteventura Que no se suele ver esto De que hagan cortometrajes aquí Y que encima tengan su propia banda sonora Que es algo bastante Desde luego Bueno, para que vean Que esto es 100% producto local Talento local Ahora que se está hablando además De la FICOMISIÓN De esos cursos que aspiran A que las personas que han trabajado En producciones cinematográficas Y que esperemos que sigan viniendo Claro que sí Más allá del debate que se está gestando Ahora mismo en el Congreso de los Diputados Pues tengan ya una formación específica Y muchas veces pues tengan Ya la posibilidad de formar parte De esos castings directos Que tenemos en la isla Aquí se está hablando de una historia De cine negro Que está basada en los años 60 Sangre Oscuridad En fin Firma de la casa Firma de la casa Firma de la casa O sea, esas historias agradables Para verlas en familia ¿Cómo ha sido la experiencia, Guillermo? Bueno, yo Como cámara Pues la verdad Es que pensaba que iba a ser Mucho más Más difícil De lo que ha sido O sea Entrar a grabar A un A un estudio Tener que mover la cámara Todo el rato De aquí para allá Pero al final no Al final las horas se pasan volando Con respecto a A todos los actores Perfecto O sea Yo creo que No hemos podido estar Con un mejor Equipo de actores Sorprendedísimo De verdad Sí, la verdad Porque Es que O sea, fuera Parece que no Pero cuando estás delante De una cámara Parece que te Te vuelves bobo O sea Yo Yo he salido bastantes veces En los cortes de Adrián Y hacía un año y pico Más de un año Que no me ponía delante una cámara Y simplemente Probando ahí delante Tengo una escena muy pequeñita Sí Tienes un pequeño cameo Y parecía que era de piedra O sea Intentaba Intentaba moverme Y me costaba Estaba nervioso Estaba Estaba muy callado Y luego Agarro ahí a Tomás A Santiago Que Con total naturalidad En cuanto empezamos a grabar Perfecto Como si Como si no existiera la cámara Y a todo el equipo técnico Que En menos de En cuanto a Adrián Decía Venga Cambiamos Cambiamos la cámara Cambiamos la cámara Cambiamos de escena Cambiamos todo el fondo En menos de 5 minutos Ya estábamos Grabando el fondo Y súper rápido Sin retrasos casi Bueno Eso cuando uno trabaja además Con Otras realidades Que no son La del paisaje Es complicado Sí Es complicado Porque No siempre La parte técnica Se adapta En tiempo A lo que nosotros necesitamos De eso sabemos bastante ¿Verdad? Sabemos bastante Todos los del mundillo Sí Sabemos bastante Lo que es trabajar la frustración Y no pasa nada Y respirar Bueno El equipo de actores Ese que tiene enamorado A Ruiz Muchas gracias Ruiz El cámara lo hizo muy bien también No se ve un pulgar Ni nada Con buen pulso Con estabilidad En los planos Sí Yo me sentí Lo hizo genial Gracias Ruiz Bueno Tenía un trípode Lo bien Te ayudaba ¿no? Sí Ese es tu mote Bueno ¿No es la primera vez Que trabajan con Adrián? Bueno Yo sí O sea Yo nunca Yo nunca Nunca he interpretado nada Fue que me lo propuso Digo Venga vale Y al final yo creo que salió bien La historia Que me dio el guión Pues me gustó bastante Y la verdad es que Me sentí muy cómodo Adrián la verdad es que Fue muy fácil trabajar con él Porque no No exigía Bueno Exigía mucho Porque queremos dar Un buen producto Pero yo creo que Que eso Que fue muy fácil Trabajar con Adrián Y lo volvería a hacer Si lo propones Garoé ¿Tú eres actor? No Yo estudio derecho Bueno Es un fichaje nuevo Sí Pero cuenta todo Garoé ¿Qué más cositas has hecho? Que has hecho después Que has hecho después Porque no es poco Que de eso hay mucho ¿No? O sea Tienes ya trayectoria En la interpretación Sí En figuraciones Trabajé en la serie Foundation De figurantes Tampoco Pero bueno Pero Fue ponerse delante Una cámara también Así que algo Algo es algo Bueno Con ustedes está El compañero Pedro Estoico ¿No? Que ha estado trabajando aquí En esta casa también Que hoy no puede estar Porque está de viaje Está de viaje De negocios Pero que De negocios Pues Pero que también estuvo En Foundation Y que también Bueno Pues colabora Habitualmente Con Adrián Por lo tanto Tanto trayectoria En la interpretación Pero primera experiencia Como en un cortometraje De este tipo Que son 27 minutos Exacto Que hay que rodar mucho Para luego condensarlo En 27 minutos Y al final Lo bueno también Es que Garoés Harto muy rápido Era un actor Que bueno Al final nunca había hecho nada Porque lo de Foundation Vino después Y la verdad es que Fue todo un reto De como Darle eso Él tenía las ganas Y al final fue fácil Sobre todo Con el tema De que él tuviera tantas ganas Fue muy fácil Y al final Se robó el corto ¿Cuál es tu papel? Yo hago de Gary Es uno de los dos Detectives protagonistas Es uno de los dos Detectives El otro de Santi Que hace de Jack Y yo soy como Para complementar A Jack Pero ya a medida Que va pasando el corto Pues ya Se va viendo más cosas Y bien Genial Trabajar con Santi Además Que lo hizo genial Fue muy fácil También con Belén Arianna Belén Que también sale en el corto Lo ha hecho genial también Y ha sido muy fácil Trabajar con ellos Y con Tomás Gracias Creo que Tomás Estaba esperando una palabra También Ahora que va a decir Lo ha puesto muy fácil Lo ha puesto muy fácil ¿Tú más tú eres el malo? Yo soy el malo ¿El malo? ¿Muy malo? No creo que tan malo Sino como la contraparte De Gary y Jack Que le pone las cosas Complicadas ¿No? Pero no lo veo como un villano De que sea malo De así Mala gente Hasta la médula No es mala gente Tendrá su historia Tendrá su historia ¿Tu trayectoria? ¿Habías hecho alguna vez algo así? No La ciudad sin amanecer Ha sido mi primer Mi primer cortometraje Y poco después Pues al ir a estudiar a Las Palmas Pues he ido haciendo más cosas Y evolucionando más En el mundito De la interpretación Pero La ciudad sin amanecer Ha sido mi primer Puedo decirlo Proyecto Grande Profesional Con expectativas Y profesional Sí Adrián ¿Cómo has fichado A todo tu equipo? En este caso Pues equipo técnico Actores No sé si hay figurantes También Es decir Toda la gente que trabaja ¿Cuántas personas están trabajando? Quería preguntarte ¿Y cómo ha sido el proceso de selección? Vale Pues al final Pues eso Como son tantos años aquí grabando Que vas conociendo amigos Gente del sector y demás Pues al final fue un poco eso La parte de Ninga Sí que es verdad Que están un poco los mismos de siempre Porque al final La gente se va sumando No es que cambie gente Sino que aquí se va sumando Y en la parte de Ninga Sí que fue lo más fácil Por ejemplo Con Rubio le he trabajado muchísimas veces Y ahora otra más Y en la parte artística Sí que es verdad Que cuando tú estás escribiendo el guión Y tienes unas ideas Te imaginas a unas personas Y dices Hostia Y si meto a Garoé Que tiene un Si meto a Tomás Y al final es eso Pues gente que tiene ganas Que se lo propones Y con aspiraciones también ¿No? A intentar mejorar Y ya no solo hacerlo Por hacerte el favor a ti Sino que tengan ganas Que al final Es importante Bueno hay que decir Que en estos proyectos No cobra nadie Que esto es importante también decirlo Que no es lo mismo Que te llame Foundation Y te dé Cada día Unas cantidades A que te llame Un Adrián Tejero Y te diga Vamos a hacer algo Que es proyecto Isla ¿No? Cuando todos podamos demostrar Que podemos hacerlo Al final es un poco Amor al arte Sí Desde luego Es mucho amor al arte Es mucho amor al arte Y al final Casi todo autofinanciado Y al final El dinero llega Pero en este caso Llegó después del rodaje Cuando nosotros pusimos la confianza Cuando vieron que nosotros Pusimos la confianza Y el producto merecía la pena Fue cuando la gente Empezó a invertir Muchos días ¿Cómo se están portando Las Que hemos seguido Tu trayectoria Y hemos visto Desde pues prácticamente Cuando nace En el mundo ya Artístico A darse a conocer Adrián Tejero Nacía La FICOMISION Prácticamente En aquel momento La llevaba Edilia Hasta el momento ¿Cómo ves que se están portando Las administraciones Pues con estos proyectos insulares Se nos está quitando El complejo De todo lo que sea De fuera A veces se apoya más Y vamos a empezar A apoyar lo que tenemos Dentro ¿O no? Pues yo creo que sí Porque desde que comentas tú Desde que estaba Edilia Yo me hablé con ella Me dijo siempre que Pues que tenía Su apoyo y demás Con Brianzó Al final fue quien nos cedió El espacio Para poder hacer todo el rodaje Y ahora con Raikov Fue quien nos Ayudó con toda la Proyección en el palacio Y nos ayudó A que pudiéramos Tener una banda sonora Así que yo creo que sí Que se están involucrando muchísimo Solo hay que pedir esa ayuda Porque yo por ejemplo Allí en Barcelona Tengo un amigo Que es de Mallorca Y al final es como El parentesco De que los dos vivimos En una isla Y más o menos Estamos en las mismas condiciones Y él por ejemplo Cuando él ha dicho O sea Él habla con la Film Commission Y la den las puertas Y tal Vamos a probar suerte Y él habla con la Film Commission Y bueno Búscate la vida Así Fue un poco así como Búscate la vida Y al final te das cuenta Más aún Cuando sales fuera Y ves Cómo es la industria fuera también De todas las facilidades Que te dan aquí Porque yo creo que Esta Film Commission Que ahora tenemos También nos está dando Un poquito más De lo que suelen dar La Film Commission fuera Desde luego También es cierto Que como hay Como somos poquitos Por así decirlo Si es verdad Que se estrecha más el círculo Y es más fácil Que focalicen la atención en ti Pero No podemos decir nada malo Todo genial La Film Commission Bueno Además Para ustedes Aparte de un amigo Buena gente De gran trabajar En fin Adrián Tejero Que es lo que conocemos Amigo Piedermann Fantástico Es super mal Es que se ha llevado ya Una docena de premios Es que estamos hablando De una persona Que está siendo reconocida A nivel internacional Con unos ganadores Hemos presentado aquí Hemos trabajado con esta gente Y tenemos esta proyección De que podemos hacer cosas grandes Al final esto ayuda a vender En los siguientes proyectos Eso es un empatar Empatar y empatar Hemos hablado mucho Hemos hablado mucho Hemos hablado mucho de Dreamland En su día Del posicionamiento De la gente joven Que es la que verdaderamente Nos interesaba escuchar Que tienen otro enfoque Otro punto de vista Con respecto a una industria De este tipo Dreamland Se ha diluido Como lágrimas En la lluvia Y ese proyecto Ha quedado atrás Ahora hay un debate Muy importante No quiero entrar En posturas políticas Pero sí temen Que esto pueda Hacer tambalear Una industria Que poco a poco Ha ido ganando Importancia En Canarias Recordemos que venimos De un monocultivo Que es el turismo Y que de repente El cine Como por arte de magia Se ha empezado a abrir Gracias a las film comision A las exenciones fiscales Y aquí hay Grandes directores Riley y Scott Que confiaron En traer todo Absolutamente Toda su logística Toda su industria Para islas Como Fuerteventura ¿Temen que esto pueda caer? Bueno Lo decido primero Yo creo que Todos te han mirado A ti Aunque no se quitarme Esta vez se ha llevado A su punto de vista Luego Agaroé Bueno Yo pienso que al final Si es verdad Que nos tocó un poco De que Llegó todo de repente Y que Este era un proyecto Que yo creo que iba a relanzar De una manera brutal Todo el cine en la isla Y bueno Es una pena que se haya perdido Si que creo que va a seguir La oportunidad ahí Porque al final Cuando no hubo nada Vino el cine a nosotros Así que ahora que por lo menos Hay algo más de interés Yo imagino que seguirá Pero si que es verdad Que no podemos seguir Preciendo trenes Porque al final Parece que no lo estamos buscando Efectivamente Al final todas las otras islas Se están aprovechando De todo este boom Y nosotros estamos aquí Un poco rezagados Como que no nos atrevemos A dar el paso Y no podemos permitir Tampoco que nos coman Da pena la verdad Claro es Da pena porque Bueno si puedo Decir algo Sí, sí, claro Bueno más o menos Lo que ha dicho Dian Pero a mí también me da pena Porque Por así decirlo Hay gente que se estará Perdiendo oportunidades Porque por ejemplo Nosotros Con esto pues Creo que puedo decirlo Se está demostrando Que hay ganas Hay talento Hay Gente que puede conseguir recursos Y Una pena Que se apague un proyecto Sí, claro Para Foundation Cuánta gente se presentó Al casting Que era de figurantes Que no era Ni de actor Ni de nada Y Cuántos figurantes buscaban Pocas gente Se presentaron Muchísimo Y dejaron Mucho dinero Fueron Ocho millones Puede ser Mucho No sé Ocho millones No pero O sea Es mucho dinero Y estas Y estas grandes Empresas Son muy Se asustan Mucho De los cambios Muy rápidos De un año para otro Te cambian Te cobran más El gobierno Que de repente El año pasado Ibas bien Y este año Te cobran Es un 50% más De lo que te cobraban El año pasado Tenemos que recordar Que en Fuerteventura El punto fuerte Son las playas Y las montañas Que Hay otros sitios En Marruecos Por ejemplo Está Bueno Ahora mismo no Pero Marruecos Turquía Egipto Compiten muy fuerte Cuando En temas de rodaje Estás hablando En temas de rodaje Claro Porque ellos tienen Un desierto Gigantesco Que si una gran compañía Quiere ir Y dejar un set Para ir grabando Varias temporadas Allí no lo tienen Que desmontar Aquí sí Eso es ¿Cómo veis el impacto De las eólicas? De la fotovoltaica? En mitad del paisaje De Fuerteventura De cara al cine? ¿Podría ser un obstáculo? ¿Os estorba? ¿Os estorba? ¿Cuando pensáis en un paisaje? ¿Adrián? Bueno claro Si es verdad que a veces Estorba está claro Porque muchas veces Se busca el aire naturalista Y es el contrapunto Por así decirlo Inevitablemente molesta Pero Estés en favor o no Es inevitable pensar Que se ve Y Claro Molesta Más Que que no esté Pero Es que O sea Cosas claras A ver Cosas claras Pero es que Eso es un claro beneficio Para la isla A nivel de Mira Si tenemos que quitar La central térmica de puerto A cambio Problema es que no se va a quitar Ahí está el problema Si me pones Los molinos Y no quitas esto ¿Qué hacemos? Nos hemos quedado igual Claro Y si se lo pones encima A 200 metros de una vivienda Claro Pues entonces ya Imagínate ¿No? Garoé Sobre la posibilidad De descubrir una Una profesión nueva Como apuntaba Tomás Desconozco lo que están estudiando Él está estudiando derecho Interpretación Interpretación ¿No? Bueno En tu caso Sí que vienes ya Pues muy Muy bien encaminado Pero Sobre el hecho De que se pueda perder Una industria Tan importante Bueno Es una pena Porque en Fuerteventura Y en Canarias en concreto Hay que diversificar la economía La crisis del COVID Lo ha demostrado No podemos seguir viviendo De Por así decirlo De un Del turismo Que viene del exterior Que viene del exterior Claro Viene el COVID Nos quedamos sin inversión Gente en ERTE Gente Pues despidos Hay que diversificar La economía Y creo que el mundo De la cultura Del arte Que siempre ha estado Muy abandonado Pero desde Vamos Desde muchos años Yo creo que quizás Puede ayudar a que A fortalecer la economía De la majorera Y de Canarias Y aquí por ejemplo Hay gente que se quiere Dedicar a esto Camarógrafo Actor Sonido Sonidista Sonidista Técnico de sonido Etcétera Y claro Desgraciadamente Porque aquí No salen muchos proyectos No salen maquilladores Etcétera No salen muchos proyectos Tienen que abandonar Fuerteventura Aunque no quieran Pero tienen que hacerlo Por eso creo que Que se ruede en Fuerteventura Que se ruede en Canarias Es importantísimo Pues para Para la economía Pues de la isla Y sobre todo La economía de las casas Que es lo que Verdaderamente Importa Te has olvidado De los directores A los maquilladores Eso es lo de menos Y bueno Yo añadí nada más Que al final No recuerdo cuándo Pero que salió Que La Palma Creo que la fin Comisión de La Palma O algo así Con 120.000 euros Recuperó una inversión De 3 millones y medio O algo así Que al final Casi no se apuesta Y es fácil sacar dinero Porque Bueno imagínense Quién iba a pensar En una serie como El Hierro Claro En El Hierro Y quién iba a pensar Que una Candela Peña Atraiga otras producciones Al Hierro Gracias a Los encantos Del Hierro Y fue un intento Exacto Se intentó Y se consiguió En Fuerteventura Si se consiguieran hacer 3, 4 series Regularmente Con bastantes temporadas Una serie necesita Figurantes Te necesitan maquilladores Todo lo que ha dicho Catering Logística Ya no solo Gente de cine Gente de escuela Una industria complementaria Carpintería Que hasta los más goreros Pueden decir Sí bueno Pero es que eso En 3 meses Ya está todo grabado Sí pero Hemos tenido contratados 3 meses A gente Por no hablar de que Pueden haber otras producciones También grabando Amor Se te acaban estos 3 meses Y empieza otra producción Y tú como maquillador Te reenganchas otra vez Y así puedes Seguir viviendo Todo el año Y no Tenemos que depender Del turismo Claro Porque es como El turismo Llegó Y un montón de Amigos míos Que eran Cocineros Camareros Para Alerte Ahora se están A ver qué pasa Con Reino Unido Y tal Pero Están ahí Sin embargo Si ahora se iniciara Una producción De cine Una serie Mira Necesitamos Catering Necesitamos Gente Servicio Toda la industria Complementaria Que hay alrededor Ojalá Incluso Hasta abogados Necesitarían Hasta No solo También Es importante Para el tema De la economía Sino también De la naturaleza Porque yo me he fijado Que todas las producciones Que han estado aquí Siempre han tenido Un respeto Muy fuerte Por la naturaleza De nuestra isla Y creo que Se habla mucho Es que Es malo para el territorio Es malo para tal Pero al fin y al cabo He visto cuatro o cinco producciones Y siempre han respetado La naturaleza Siempre Y he trabajado en una Y siempre he visto Cómo se ha respetado eso Nuestro paisaje natural Para que Poder volver a utilizarlo Para que otras producciones La utilicen De hecho la Filcomisión Exige unas medidas Compensatorias Es decir Si usted va a entrar A grabar en un parque natural A cambio luego Tiene que hacer Otra serie de acciones ¿No? Sí, claro Además como Si tú estás Grabando A los pies de una montaña Que es un valle Y resulta que Por el viento O por la gente Maleducada Está llena de basura Ellos no te van a grabar Una serie con basura Además te la limpian Exacto O sea Vienes Tú les das permiso Para que te graben Y te limpian En lo que El set donde están grabando Bueno y que al final También el turismo Se ve beneficiado ¿No? Porque se vende también La isla Cada uno de los estrenos Que se ha tenido Que retrasar Este año Cada vez que se ha anunciado Y se ha dicho Que se grababa En Fuerteventura Era un golpe de efecto En la promoción De Fuerteventura Y todavía no se había Ni siquiera estrenado Bueno Vamos a ver Si amanece En el mundo del cine En Fuerteventura Vamos a ver Lo que sí va a amanecer Desde luego Es este thriller El próximo día 17 A las 9 de la noche Es sábado Fíjense si fomentan El consumo local Que una vez que terminen Pueden ir a cenar También por la capital A cualquiera De los restaurantes Que dura apenas media hora No sé si va a tener Una charla coloquio Incluida Sí, vamos Se va a interpretar La banda sonora en directo Un pequeño coloquio Y demás Va a durar un poquito más Pero sí Va a haber tiempo para cenar Va a haber tiempo para cenar Para consumir Para diversificar Como decía Exactamente Claro Banda sonora en directo Con la banda insular De Pájara Que bueno Pues bajo las directrices De Adrián Tejero Y de todo su equipo Van a interpretarlo Lo único No es la banda de Pájara Son músicos Sí Músicos de la escuela insular De aquí y de allá Vale Un poquito Has hecho también Tu propia selección No, no Exactamente Bueno, por lo que veo Tienen muchas ganas De continuar ¿No? Sí, sí En más proyectos De este tipo Adrián ¿Hasta dónde quieres Que llegue Este último proyecto? Porque el último Ha recorrido El Atlántico Y pacífico Pues a mí lo que más Feliz María Sería que Esta gente Que está sentada Aquí en la mesa Y gente de tal Pudiera relanzar A otro proyecto Tener un proyecto Más grande Gracias a esto Ya no solo yo Sino el resto ¿No? Al final Tener todas las oportunidades Gracias a haberme ayudado Al final Están de acuerdo ¿No? Carman Poder dedicarse Si cuadra Sí Si sale bien Si sale bien Sí O sea A ver Tampoco quiero dedicarme Profesionalmente a esto Porque Al menos que salga bien Estar estudiando derecho Para dedicarme a actores Para matarme Pero luego en los juicios Te va a ir muy bien No lo voy a cuidar Oye Este manejo Tu propio contrato Exacto Aparte que la carrera de derecho Vale un poco Casi como que para todo ¿No? Sí Como para todo Bueno Señores Que nos vemos el sábado 17 Que felicidades Por este proyecto Por la voluntad Y la ilusión Con la que lo están vendiendo Adrián Por esta vertiente que llevas Que es increíble Nosotros lo dijimos Y se está cumpliendo La juventud de Fuerteventura Tiene talento Y como ven con Adrián Tejero Nunca para A pesar de estar en Barcelona Y de los esfuerzos Por llegar a esa escuela Que ha tenido que pasar Y las renuncias Por llegar a una de las Prestigiosas escuelas De cine y audiovisuales A nivel nacional Y siempre barriendo para casa Así que felicidades Muchísimas gracias Nuria Por siempre invitarnos Y darnos este apoyo incondicional Gracias Muchas gracias Espero que no haya mucha sangre Ni mucha venganza Lo veremos el día 17 No vamos a decir nada Muy buenos días Gracias Buenos días A ver Gracias 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 por ver el video.